Mientras esperan resolver su situación migratoria, decenas de personas de diferentes nacionalidades realizan actividades de limpieza en avenidas y parques de la capital chiapaneca. Con sueldos mensuales que no ascienden a los 3 mil pesos, deben pagar rentas, alimentación y al mismo tiempo mantener a sus familias, pues muchas de ellas vienen con sus hijos e hijas, algunas incluso con bebés en manos. Ha sido un poco difícil porque la situación que a veces las rentas son algo caras, la comida, o sea, para los inmigrantes es muy difícil, pero más para todas las que traen hijos, para uno que anda solo no tanto, pero para las que traen hijos es muy difícil, más ahora que ya no los van a pagar quincenano, que al mes ya afecta un poquito más. Rosa Mélida, mujer salvadoreña, señala que la oportunidad laboral que brindan en México, específicamente en Chiapas, es un gran aliciente, pues aunque el apoyo económico es poco, esto le permite ahorrar y seguir su camino hacia Estados Unidos. Sin embargo, las situaciones que aún enfrentan son desfavorables, pues para que puedan solventar todos sus gastos también tienen que hacer sacrificios y enfrentarse a la inseguridad, tanto de su estadía como de su trayecto. La mayoría sube más para arriba por la paga, por el trabajo, que más para arriba hay otro bienestar que a uno le ayuda más, ya gana más, ya usted gana semana, ya no gana quincenal. Sí, me he quedado ahorita en Tuzla, pero yo también voy a subir más para arriba. En compañía del personal de limpia del Ayuntamiento Capitalino, grupos de migrantes desde las 7 de la mañana se encuentran dándole una mejor imagen a la capital chiapaneca, la cual luce ordenada y limpia principalmente en el primer cuadro de la ciudad, gracias al trabajo que diariamente realizan. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.